¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy amigos y amigas vengo a enseñaros una pequeña información que en este caso podríamos decir que es bastante, bastante oficial porque para la gente que no lo sepa en este caso, en este vídeo venimos a hablar de nuevo evento Sitch Invitational que se viene en las próximas semanas Hace una semana de manera oficial Ubisoft puso una página web donde enseñaba el nuevo mapa de Sitch Invitational de este evento que como digo saldrá en las próximas semanas donde sobre todo podíamos ver imágenes del nuevo mapa reworkado el completo. Y hoy amigos y amigas como bien estáis viendo ahora mismo en pantalla, estáis viendo el evento dentro del juego, es decir ya se ha convertido en algo oficial porque ya lo hizo Ubisoft hace una semana y gracias a esta filtración podemos ver de que el evento ya está dentro del juego y cuando ellos quieran lo pueden habilitar para todo el mundo. La fecha exacta en este caso de este evento como bien estáis viendo ahora mismo sería el lanzamiento The Road to Sitch Invitational el nuevo evento. De Sitch Invitational saldría el 21 de enero y como bien puedes ver ahora mismo esto es todo lo que incluye este nuevo evento. Camino al evento Sitch Invitational 2021 juega modo de bombas en el nuevo mapa de estadio que es una mezcla de border y clubhouse. Solo disponible los fines de semana, es decir solamente vamos a poder jugar sábado y domingo. Pase de previsión de operadores es decir, vamos a poder banear personajes como lo podemos hacer en Ranked a día de hoy. Ondas de 3 minutos y hay una penalización por abandono. 25% de bonificación en puntos de Battle Pass y el evento durará 5 semanas. La verdad que pinta bastante, bastante bien y bueno como bien estáis viendo ahora mismo este sería el evento ya en el juego y esto quiere decirte que esto ya es oficial aparte porque lógicamente el propio Ubisoft lo ha hecho oficial mandando esa página web donde podíamos ver el nuevo mapa de estadio reworkado y ahora con estas filtraciones que nos afirman aún más de que este evento vendrá dentro de muy poco. También os digo una cosa, el tema de la fecha no me dais mucho caso porque lógicamente esto es una filtración y Ubisoft no ha dejado nada oficial de ninguna fecha ni de cuando saldrá este evento. Que sé que es cierto que ahora hay muchísima gente diciendo que el 21 de enero va a salir el evento en colaboración con Ghost Recon o con R640M quien sabe que lo tenéis hoy por el canal. Que por cierto si no lo has visto lo tendrás ahora mismo aquí en pantalla y también abajo en la descripción para que le eches un vistazo. Y bueno un poco más por decir espero que os haya gustado este vídeo, dejar un like si os ha gustado ya sabéis que bueno si os suscribéis al canal me ayudáis muchísimo y me motiváis a seguir haciendo este tipo de vídeos, activaros la campanita si queréis que os llegue la notificación al instante cuando suba este tipo de información sobre R6 y bueno ojalá que este evento sea entretenido un evento bastante bastante guapo y como bien podemos ver en el mapa está muy pero que muy cambiado y no tiene nada que ver con el anterior mapa de sims invitational, con el anterior mapa de estadio que teníamos la anterior vez. Así que como digo gente espero que os haya gustado este vídeo, dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!